Se sigue manteniendo en vigilancia el relleno sanitario luego del incendio registrado la semana pasada. El director de Protección Civil y Bomberos dio a conocer que no se ha sofocado, pero se mantiene bajo control. Sigue controlado. Desafortunadamente, el lunes pasado, el antepasado, el lunes de la semana pasada, los vientos no dejaron trabajar y esto provocó que se formaron, se prendiera otra parte del relleno. Es una parte donde hay bastante hule. Ya está también controlado. En realidad este se está, nada más se está vigilando por el momento. ¿Qué es lo que toca ahora? Ahora lo que corresponde es, ya que bajó la temperatura, de que hay casi nulidad de flama en la parte de arriba, es empezar a trabajar con la maquinaria para que se tape esto con tierra y evitar de que siga habiendo este humo. La semana pasada que nos estuvieron ayudando la maquinaria del gobierno del estado y esta semana, tengo entendido, ya funciona una maquinaria que tenían ahí directamente en el relleno. Mañana vamos a hacer un par de maniobras con ella para bajar una área en particular y también hay maquinaria por parte de la dirección de obras y servicios públicos. No tenemos una cantidad exacta. La superficie inicial era de 25, 30 por ciento. Atrás fue otro, tal vez otro 20 por ciento, 15 por ciento. Entonces, ahorita nada más lo estamos, lo estamos vigilando. Aquí, ¿qué pasa? La emisión o emanación de los humos y gases que se están viendo es por el tipo de material que hay. Tenemos que tener mucho cuidado a lo mejor en cómo lo manejamos para que no se vaya a propagar. Los vientos que se vienen para este fin de semana y para viernes, jueves, viernes, se esperan que sean casi de 40, 50 kilómetros por hora. Entonces, vamos a estar trabajando en esto. Si se han fijado, bajó bastante la emisión de humo. Entonces, es motivo de que se ha estado trabajando. También mencionó que se han atendido algunos incendios de pastizales, logrando sofocarlos. Incendios de pastizal, lotes baldíos. Precisamente el sábado, sábado por la noche, tuvimos el reporte de un incendio que empezaba de las orillas de donde está el relleno sanitario hacia arriba. Entonces, esto también nos puso a trabajar para evitar de que llegara hacia aquel lado. Recordemos de que hay una parte que no se ha consumido, o sea, que no se ha prendido, que ahí va a subir. Entonces, se estuvo trabajando para evitar que llegara. Ayer tuvimos un incendio acá por el traccionamiento San Carlos. Fueron aproximadamente cinco hectáreas. Fue un incendio provocado. Seguramente quisieron limpiar algún predio o algo y, pues bueno, se salió de control. Son los únicos que hemos tenido en estos días. Con imágenes de Jesús Muñoz, informa para B15 Noticias, Marlene Hernández.